Música Que podamos tener música en directo en los locales de nuestra ciudad. Como bien sabéis, llevamos dos años que estamos realizando CREARTE, un pequeño festival de arte de nuestros jóvenes de Linares, nuestros artistas. Y es verdad que se nos presenta la demanda de que no solo estas actividades se puedan hacer en el silo, que es donde se están llevando a cabo, sino que también podamos llevarla a los diferentes PAS que tenemos en Linares. También es verdad que, como bien sabéis, hace unos meses empezó a funcionar la Mesa Local de la Juventud y nuestros jóvenes también nos trasladaban la necesidad de que se hicieran diferentes actividades en las que pudiesen participar no solo a los artistas que, como bien ya algunos conocéis, sino pues algunos que están empezando a comenzar y que les gustaría, pues bueno, empezar a surtarse en este mundo del arte. Por eso el Grupo Municipal Socialista consideramos y creemos que es necesario que se lleve esta moción al siguiente pleno. Como bien sabéis, nosotros apostamos por tomar medidas que permitan a los pequeños establecimientos a ofrecer música y que cumplan sobre todo con la normativa, ¿vale? Por eso, en esta moción, los acuerdos que nosotros, pues bueno, proponemos al pleno es que el Ayuntamiento de Linares inste a la Junta a modificar el decreto 78 barra 2002 por el que se aprueba el nomeclator y el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la comunidad autónoma de Andalucía. En segundo lugar, también, que se produzca la modificación referida en el acuerdo anterior en el Ayuntamiento de Linares, que continuará la autorización de las actividades de carácter extraordinario, compatible con el marco legal existente que permita desbloquear la situación actual y garantizar el desarrollo de la actividad cultural en los establecimientos. En tercer punto, también, lo que solicitamos es que el Ayuntamiento de Linares reconozca el valor cultural y social de la música en vivo, así como la labor desarrollada por establecimientos de la hostelería de la ciudad que promueva una actividad cultural imprescindible tanto por su apuesta por artistas locales como por su accesibilidad y cercanía a la ciudadanía. Y como cuarto punto, trasladar a la Junta Andalucía a las asociaciones de restaurantes, cafeterías y bares de la provincia de Jaén. Es verdad que esta moción es muy importante porque son muchos los artistas que se han acercado a nosotros, a los concejales del Grupo Municipal Socialista, para trasladarnos la importancia que tendría poder desarrollar, pues, no solo conciertos, sino diferentes actividades que se pueden hacer en los PA y también atraer a público de fuera para que conozca también nuestra ciudad.